La 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 Noche de San Juan bendito Alumbrada por hoguera Eco de las caracolas Rodando por las laderas La bruja por esta noche No tendrá en qué cabalgar Que le quemaron la escoba Que barría en el pasar Tres duraznos peladito Bajo la cama a estechar Los quereres de tu novio Los quereres de tu novio Los duraznos te dirán Plomo al fuego derretido En el agua lo echarás Con las figuras que formen Con las figuras que formen Lo que ha de ser te dirán Noche de San Juan bendito Alumbrada por hoguera Eco de las caracolas Rondando por las laderas La bruja por esta noche No tendrá en qué cabalgar Que le quemaron la escoba Que barría en el pasar En el agua del estanque Temprano te has de mirar Si el agua estuviera turbia Si el agua estuviera turbia Un año no vivirá Alborada mañanera En la noche de San Juan Vos que cantan tempranera Vos que cantan tempranera A tu amor lo nombrará Salta niña saltanera Fuego del señor San Juan La que no salte el fuego Soltera se quedará La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la